¿Alguna vez te imaginaste aquí? Jamás lo pensé posible Recuerdo los detalles de ese día Recito tus palabras con alegría Y no pensé que lo encontraría Nunca asegura si de veras existía Pero la prueba es el amor en tus ojos Tierno, cariñoso, lleno de pasión Y yo me enamoré y no olvidaré Ese día Tu amor me ha llevado Más allá de mis fantasías Más allá de mis fantasías Esta noche no puedo dormir Paso las horas mirando hacia ti Como luchaste contra la oscuridad Para sembrar tu amor en mi eternidad Y yo me enamoré y no olvidaré Ese día Tu amor me ha llevado Más allá de mis fantasías Y yo me enamoré y no olvidaré Y yo me enamoré y no olvidaré Ese día Tu amor me ha llevado Más allá de mis fantasías Lo nuestro no tendrá final El amor continuará El amor continuará